Dani, esto es increíble. Sí, bueno, mira, lo importante es hacerse amigo del camarógrafo. ¿Conoces al camarógrafo? Sí, se llama Ted. ¿Dudie? ¿Qué tal estoy? Estás bella y rubia, como una piña. Con permiso, con permiso. Llegan tarde. Vaya, el gimnasio se ve como nunca. ¿Se trajiste las provisiones? ¡Tarán! ¡Ah, este es mi salida! ¡Un círculo grande! ¡Vamos a terminar esto! Por favor, muchachos, saldremos al aire en unos momentos. Pero antes, vamos a tener algunos números de calentamiento con Johnny Casino y sus taúres. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llaman? Romeo y Julieta. ¿Romeo y Julieta? Pero, ¿dile la verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Muchachos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llaman? Gracias.